Empecemos a hablar de este tema. Aparte yo creo que están vencidas las condiciones. Sí, se prorrogaron. Es increíble. Está prorrogada por la creación. Sí, sí, es un curro que es un escándalo, pero que cada tanto nos indigna y después nos olvidamos porque hay un escándalo que lo tapa. Pero, claro, bueno, Bombita Rodríguez hicieron la película. Ah, porque sí, Relato Salvaje. Exactamente, Relato Salvaje expresaba también en esa película el hastío de todos los porteños y de la porteña. Agregarle que además la legislatura porteña, con la mayoría del PRO, votó 85.000 espacios medidos nuevos. Parquímetros nuevos que no van a tener el palito, pero que se va a tener que pagar por celular. Es una locura, te privatizan todo. Y además te privatizaron la bici, la ecobici. Claro. Porque digo, a mí me parece interesante que la tendencia sea desalentarnos a los automovilistas. Para eso tenés que dar un buen transporte público que no estaría llegando. B, tenés que también generar lugares razonables. Yo sé que es una ley en la ciudad. Acá no se fracciona la hora. Estacionás cinco minutos y te invocan una hora entera. O sea, mi ciudad en la ciudad de Rosario lo fracciona hasta 15 minutos, obviamente. Esto es un negocio. Sí, es un negocio. Además yo creo que amerita una explicación, una auditoría profunda y que la gente sepa. Porque es un negocio que viene de Arrastra hace muchísimos años. Tanto es así que la película de la que estamos hablando tiene más de 20 y ya se hablaba del negocio. Es una locura que no sea un escándalo. Porque, a ver, el servicio tiene que estar orientado a facilitarle la vida a los porteños, no a buscar una forma de recaudar en blanco y en negro. ¿Por qué en negro? Y bueno, me vas a decir que los cánones que te acabas de decir tu compañera no te llaman la atención. Es llamativo. Es muy llamativo. Bueno, hablemos un poco de la campaña nacional. Empezamos de, digamos, te invoco... Quiero decir que primero me pareció sumamente original que te sentís un político no binario, un poco radical y un poco peronista, pero sí creo que sos un amigo de Alberto Fernández. Como amigo de Alberto Fernández, ¿qué sentís con lo que...? Para una cosa de lo no binario. Lo no binario no es solamente... A ver, una persona no binaria o un concepto no binario no se construye solamente con un poquito de cada cosa, ¿no? Hay muchas formas de sentirla... Ser no binaria, digamos. La identidad no binaria es muy rica. Total. Lo cierto es que las subjetividades que se construyen también tomando partes de otras subjetividades están incluidas en lo no binario, ¿no? No quiero abusar del ejemplo, porque por ahí alguno se puede sentir ofendido. Mi intención fue tratar de demostrar que en realidad hay otras formas de sentir todo, así como hay otras formas de sentir la sexualidad y son legítimas, y yo las reivindico y creo que todos los que estamos acá también. Salir de la lógica blanco-negro, varón-mujer, me parece que suma. Y también en ese sentido yo quise hacer una colaboración. Si alguno se sintió ofendido, fue con amor o sí, con respeto. No, ya sé. Pero creo que no, me parece... Aparte, como vos dices, es único, irrepetible, individual, distinto. Y hay otras formas, hay no binarias que no se consideran ni varón ni mujer, y cada uno se percibe como quiera y yo lo celebro. Y esto es un derecho personalísimo en el que un tercero, nosotros o el Estado, no puede meterse. Bueno, hay gente que me decía, ¿cómo te vas a percibir las dos cosas? Fue, yo vengo de una cultura alfonsinista y creo que nos pasa mucho, digamos, a ver, el radicalismo, por ejemplo, se construye también con parte del ideario liberal. Sí, claro. También era una síntesis en ese momento, ¿no? No sé, el micrófono. Está haciendo ruido el micrófono. ¿Querés que lo acomodamos en cámara? ¿Qué necesitas que hagamos? Para adentro un poquito. Ahí está. Más hacia la derecha, no sé si vas a poder... No, no tengo problema. Tácticamente lo puedo hacer, estratégicamente lo puedo. Pero no. Hablemos un poco como amigo del presidente. Yo, la verdad que en lo personal, y perdón la introducción, no abordé editorialmente el tema de las visitas porque me parecía que había mucha mugre personal, mucho odio personal. Sin embargo, ahora aparecen cuestiones que eran en pleno aspo, aislamiento absoluto, en Olivos entraban personas que, según el jefe de gabinete, iban a trabajar. ¿Me das tu visión de este tema? Mira, no lo hablé con Alberto. Supongo que lo voy a ver el domingo. Él está ahora recluido hasta el jueves, creo, pero yo hasta el sábado no puedo ir, así que voy a tratar de verlo el domingo para que me cuente su versión. Prometo, salimos por radio, te cuento lo que me dijo. Entonces, tengo que construir mi opinión con lo que leí en los medios, y es contradictorio. A ver, si el presidente usó su posición para tener algún tipo de privilegio, cosa que no puedo afirmar porque no hablé con él y yo no conozco los protagonistas, estaría mal. Algunos dicen, ojo, que acá hay un prejuicio, porque que una persona, caso de Flor Peña, ¿no es cierto?, sea rubia, sea linda, pero, digamos, y va a Quinta de Olivos, ya genera sospechas en un sector de la política argentina con un grado de odio y de misoginia que me parece condenable, porque la verdad Flor es una comunicadora de primera línea, y si mañana Alberto te reciba a vos, a nadie se le ocurriría decir nada. Ah, lo recibió a Luis Novalesio. Ahora, ¿la reciba Flor Peña y Zumbardo? No, yo comparto. Aparte, digo, es de una bajeza, y pensamos bien distinto con Florencia Peña. Probablemente sea una de las tipas más talentosas que yo hubiera un escenario. El punto es que lo hizo, todo indica, según lo registró en ASPO, en el aislamiento absoluto que teníamos todos. Bueno, pero a ver, cumple una función como comunicadora. Igual estoy hablando de lo que no sé, te repito porque no hablé con Alberto. Yo, por ejemplo, las veces que fui a Olivos, siempre fui, tengo pocas entradas a Olivos, y fui para algún tema de laburo en especial como asesor de Alberto, digamos. Pero no fui a fiestas, no fui a reuniones, no fui a sábado, todo eso no. Es más, mi propio cumpleaños, el cumpleaños de mi hija de 15, no lo festejamos. Yo digo, ¿por qué pasa esto? Digo, vacunas, hubo vacunatorio VIP. Visitas, hubo esto que estamos pasando. Cuarentena, algunos funcionarios sí, algunos funcionarios no, a la vuelta del viaje a Estados Unidos. Es como que hay un sector que queda inmune a las reglas que nos comprendan a nosotros. Sí, está mal, pero a ver, también creo que hay algunas infracciones que han cometido otros dirigentes políticos que pasan desapercibidos. A ver, el jefe de gobierno se tomó en el principio de la segunda ola un avión privado y se fue a Abusios. Y no pudo inaugurar las sesiones ordinarias. Yo pensaba hoy cuando venía para acá, ¿qué hubiese pasado? No sé, Axel Kicillof. Si Luis Novaresio se hubiese ido en un avión privado a Abusios y no hubiese podido empezar su programa el día del estreno. Pero parece que... Te llamaba, te llamaba, paró y te mataba. Sí, pero digo, la irregularidad del oponente político no lo dijo a la propia. Por supuesto que no. Yo no voy a cargar contra Horacio, a pesar de que, como todos, porque seguramente si vos pones una lupa sobre cualquiera de los que estamos en este estudio, algo mal hicimos. Algunos pueden ser una infracción imperdonable, otros pueden ser una torpeza, otros pueden ser un descuido, otros pueden ser una agachada, que a veces... La condición humana tiene eso. Lo que yo creo que es muy injusto. Primero, lo de las chicas. Una barbaridad, agarrarse contra las mujeres. Porque no se la agarraron contra los varones que fueron a la Quinto Olivo, se la agarraron contra las mujeres y quisieron meterle una connotación sexual que me parece un nivel de perversidad. Luis, daña mucho a la gente. Viste, sos el gato del presidente, por favor. Sé de qué se trata. Sé de qué se trata cuando se meten con tu cuestión privada. Absolutamente. Sí, total, pero digo, tampoco que eso... Y otros lo minimizan. Entonces, a ver, que la política tiene que ser ejemplo, tiene que ser ejemplo. Que todos somos seres humanos y todos nos confundimos, todos nos confundimos. Y si uno se confunde, yo me confundí 20 veces, me confundí en más de una oportunidad y pedí disculpas en tu programa, ¿te acuerdas? De acuerdo. Y salimos para adelante y me parece que así se construye. Lo que creo que no se puede prestar todo a la lógica de la destrucción. Porque, a ver, yo vi el video de Flor Peña, estaba destruida. Tiene hijos. Y los pibes van al cole. No vale todo. No, seguro. Hablamos un poco de... Porque el presidente trajo algunos temas. ¿Votarías a favor de la legalización de, no sé, marihuana o alguna droga recreativa para uso personal? Sí, obvio. A mí me parece que es tan obvio, o sea, que la punición no funcionó y que se termina... Todavía se procesa en muchos lugares por tenencia a un porro y no pasa nada. Digo, ¿por qué no se puede dar este debate? No sé. A ver, creo que hay que diferenciar, porque además, el tema del uso recreativo de drogas, hay que separarlo del consumo problemático de drogas. Hay gente que tiene problemas con las drogas y la destruye. Entonces, a veces el abordaje es no de la clase media, de la cual me incluyo, lleva a que dejemos de ver otros problemas que hay con consumos problemáticos que terminan destruyendo a las personas. Pero bueno, no se puede meter a todo el mundo en el mismo contexto. O sea, no todas las personas utilizan las drogas de la misma manera. Me parece, yo soy, en ese sentido, soy muy liberal. O sea, en el sentido de las libertades individuales, me parece que si vos tomás la decisión de cultivar y de fumar, es una decisión personal tuya. Ahora, si vos, a partir de que haces un uso problemático de las drogas, te destruís vos o dañás a terceros, eso es otro mambo. No hay demasiada vuelta. El presidente trajo la necesidad de la periodicidad de los jueces. Es un debate interesante, pero es un debate que se tiene que dar para mí en conjunto con la oposición para que no parezca que hay, es algo que nos tendríamos que poner de acuerdo todo. ¿Es razonable que un juez haga lo que haga, dure por toda la vida, digamos, en su cargo? No, pero hoy no pasa eso. Mal desempeño o la edad. Y, pero, ¿hay cuántos jueces hay que tienen en el Consejo de la Magistratura a causa, si quedaron? Millones porque se ha utilizado políticamente. Bueno, por eso. A ver, creo que la sociedad percibe que la justicia funciona mal. Sí. Que la política tiene que tratar de construir comunes denominadores, entre todos, oficialismo y oposición para resolver algunos problemas. Es del siglo XIX que durará de Porvillán y ningún cargo es vitalicio. Pero, ojo, no creo que sea algo que se tenga que imponer. Porque, además, yo creo, a ver, estoy seguro que, yo no sé si Carrió, no sé, por ahí estoy diciendo una gilada porque nunca le escuché hablar de este tema, pero gente que sabe de derecho, que está en el otro espacio, por ahí, si le preguntás sobre esto, también le hace ruido que un cargo sea vitalicio. Está bien que, en su momento, se habló de lo vitalicio de los cargos para evitar que haya presiones. ¿No es cierto? Pero, bueno, me parece que hoy, digamos, a ver, Hornos y Borinsky iban a jugar al pádel a la quinta, ya que estamos hablando de visitas, iban a jugar al pádel a la quinta presidencial. Lo dije de movida, la apertura. Exactamente eso. Quiero abrir a la mesa, puede ser una consideración absolutamente improcedente. A ver. ¿Qué es el kirchnerismo? Soria a los gritos, Cristina retando, o Santoro diciendo esto que yo no lo escucho muy seguido. Bueno, de acuerdo con la oposición. No puede ser que un cargo sea vitalicio porque eso es más monárquico y te la concedo. Pero, charlemos con la oposición. ¿Cuál es el kirchnerismo? ¿Esta racionalidad, esta moderación o la intransigencia de no me gusta, armen un partido y ganen las elecciones? Pasa lo mismo en todos los espacios políticos. Yo no creo que Juntos por el Cambio sea misógeno y tampoco creo o espero no creer, no sé, que Fernando Iglesias lo sea, pero que tuvo un comportamiento misógeno o lo tuvo. Capaz que se retracta. Porque, por ejemplo, tuvo un gran discurso con el tema del IBE, Fernando Iglesias. Un gran discurso. El aborto, la discusión voluntaria. Y yo estoy seguro que mucha gente que está Juntos por el Cambio cuando escuchó esas declaraciones y cuando vio lo que compartió, ¿qué importa si Florencia? O sea, no sé, me parece una locura. No quiero, no quiero, o sea, lo mismo pasa en todos lados. No quiero dejar afuera a la gente porque por ahí no lo vio, pero tampoco quiero contarlo para no retroalimentarlo. que dejémoslo acá. Hay de todo en todos lados. A ver, vos me dirás, che, ¿qué es el quinerismo? A ver, yo en el quinerismo, o sea, a ver, Daniel Filmus, por ejemplo, es un hombre de diálogo, me encanta hablar. A mí me dolió mucho las declaraciones de María Eugenia este fin de semana donde dijo que si el gobierno le iba bien íbamos camino hacia una radicalización sin freno. Y la verdad, viste, que yo creo que nosotros cuatro diputados vamos a meter, pero si tenemos la suerte de meter el quinto, el que entra es Matías Tombolini. Ponerle nombre y apellido. Viste, o sea, Gisela Marciota no es una radicalizada sin freno. Carlos Heller, viste, es un tipo serio, todo el mundo lo respeta, podés no coincidir en su línea económica. Es un tipo típico de... Bueno... Patria o muerte. Yo no comparto, digamos, yo creo que eso fue un espíritu, digamos, trató de recrear el espíritu de la revolución cubana, yo ya te lo dije acá, para mí la consigna patria y vida superior. Pero no es, a ver, no es un tipo, lo mismo Claudio Lozano, o sea, a ver, gente nuestra del Chivo Rossi, o sea, no me parece que hay gente de diálogo que construye vínculo, que tiene vínculo con la oposición y la oposición también tiene personas, digamos, que hacen lo mismo de ese lado y también tiene algunos personajes o algunas personas que en determinado momento que hay que distinguir ocupan un... Por ejemplo, Patricia Bullrich muchas veces es uno de los cuadros más lúcidos que tiene el PRO. Ahora, a veces, digamos, se radicaliza en una posición de manera extrema. Ahora, yo no creo que sea una radicalizada, es un cuadro político que a veces comete errores y radicaliza el debate. Hay en todos lados y esto hay que cambiarlo y hay que bajarlo. Sí, Nacho. Sí, Leandro, tomando esto que planteás o este perfil que mostrás moderado, te quiero consultar por temas puntuales eventualmente si te toca asumir como diputado. ¿Vas a votar o querés que se vote la reforma de la Procuración? ¿Te gustaría que Argentina tuviera una posición distinta respecto a Cuba, Venezuela y Nicaragua? ¿Cuál es tu mirada sobre esos dos temas que movilizan al Congreso Nacional? Sí, lo de la Procuración me parece que tener un procurador interino no da para más. Insisto con lo mismo, creo que hay que construir, porque hace cuatro años procurador interino, no lo votó nadie, no lo referendó nadie, ya está, tiene que haber... Pero también las mayorías te parecen... No, a ver, yo creo que es un proyecto que presentó el PRO, que presentó el PRO y que después tomó... Pero hay que ponerse de acuerdo. No puede ser... Para mí lo presente el PRO, lo presente el oficialismo actual es malo. Bueno, mirá, a mí mientras... Yo creo que la Argentina necesita consensos. Consensos. ¿Tenemos un problema con el procurador? Sí, lo tenemos. Hay que resolverlo, hay que tratar de sentarse, o sea, más gestos... ¿Por qué no negocian? No lo sé, porque yo no estoy en el... En la legislatura hay negociaciones, en la donde laburo yo, digamos, pero yo tampoco lo termino de entender, o sea, yo a veces tengo la sensación que no importa lo que se está discutiendo, lo que importa es lo que tácticamente en cada momento conviene que yo diga. Que vale para todos. Vale para todos, para nosotros también. Y Nicaragua, bueno, la otra vez hablamos, Nicaragua, yo respeto mucho la autodeterminación de los pueblos y creo que la Argentina no se tiene que meter en cómo tienen que... en darle recomendaciones a esos países de cómo tienen que vivir. Ahora, yo no quiero ese sistema para mi país y creo que no lo quiere nadie. Está claro. Sí, Rosario. En el Congreso tampoco salen algunos proyectos porque el propio oficialismo frena proyectos que envía el Ejecutivo. Sin duda, Alberto Fernández no tiene hoy representación en el Congreso. ¿Vos vas a pelear por esos proyectos que el kirchnerismo, la bancada oficial está frenando? Yo voy a tratar que el gobierno se equivoque lo menos posible y acierte lo más posible. Se va a decir, che, ¿para qué querés ir al Congreso? No sé si voy a poder, digamos, porque... Pero creo que sí, porque tengo... A ver, tengo capacidad de diálogo con muchos actores de afuera y seguramente cuando esté ahí voy a tener mucho diálogo con los sectores de adentro. Tratar de aportarle lo que uno es y lo que aprendió toda su vida, digamos, a la técnica legislativa y parlamentaria, ¿viste? Hay muchas cosas que de verdad se han podido construir y se han modificado a partir del diálogo y del sentido común y de la racionalidad. Si logro hacer eso, yo me doy por cumplido. A eso voy a tratar de ir al Congreso, a tratar de aportar en esa dirección. Quería preguntarte sobre eso. A veces lo vas a lograr y otras veces no lo vas a lograr. Cuando no lo logres, ¿vas a votar igual con tu bloque aunque no estés de acuerdo? ¿O estas diferencias que muchas veces marcas y que muchos te elogian de que no pensás igual, también las vas a refrendar en los votos? Es decir, yo en esto me corro. Y depende del tema. Si el tema linda con mi ética, bueno, me excusaré como me excusó la legislatura porteña. En general voy a tratar de votar con mi bloque porque yo creo en la política y creo, digamos, en la disciplina partidaria. Uno, mira, si vos tenés la oportunidad de discutir adentro, tenés que tratar de convencer a todos. Ahora, si no lograste convencer a todos, si los argumentos de los otros son superiores, aunque no te convenza del todo, tenés que acompañar. A mí no me parece mal, así funciona, el Parlamento Británico funciona así, digamos. ¿Qué ley te gustaría que fuera la ley santo? Viste que hay leyes que llevan nombre, ley Cafiero, ley de la Rúa. Yo estoy trabajando, ahora voy a hacer una presentación, calculo que en 15 días, de las 10 primeras leyes que vamos a presentar, pero me parece que el tema del medio ambiente es clave. Acá hay que pensar en descarbonizar la economía, hay que pensar en qué hacemos con la basura. A ver, en la Argentina se sigue quemando basura. la agenda ambiental es la agenda de los próximos 10 años porque corta transversalmente lo productivo, el consumo, la calidad de vida de la gente. Yo estoy leyendo la Noemi Klein y estoy alarmado con todas las cifras y los datos que vengo viendo y me parece que es un tema que no está en la agenda pública. Después, obviamente, tratar de apoyar a la producción, el empleo, el trabajo, todo lo que sea posible de ese lugar lo voy a hacer. Como buenas leyes que se votó, este año se han votado buenas leyes, se votó una ley que excluye a 1.300.000 argentinos el impuesto a la ganancia, la ley de impuesto a la ganancia para las empresas. Por primera vez en muchísimos años las pymes pagan menos impuestos. O sea, se han hecho cosas importantes y en esa dirección quiero trabajar. Bueno, hagamos el numerito, busquemos el título para que mañana los portales amigos pongan Santoro, un millón o valencio. No se me ocurre por qué tema podríamos ir, si alguien me puede, para una frase interesante del candidato Santoro que sobre algún tema no se me ocurre qué cosa. Al contrario, yo creo que de a poco la gente me empieza a decir vos lo tenés que kirchnerizar a Novaresión. Milagro, salvo el padre Ignacio Rosario. Me dicen, tenés que kirchnerizar. Primero kirchnerizate vos y después tenés que kirchnerizar a Novaresión. Esa es brava, primero kirchnerizate vos y después evangelizar. Yo me siento muy compañero de mis amigos. Es cierto que vengo de una cultura alfonsinista, pero la verdad en el kirchnerismo hay un montón de gente muy valiosa. O sea, por ejemplo, para mí, concreto, Victoria Montenegro, hija desaparecida, labura con Estela, es tan dulce, mirá que nació en un campo de concentración. Es una persona tan linda persona, tan buena persona, yo me siento cuidado por ella. Estamos peleando ahora un minuto. Lo que necesites. ¿Vos sabés que hace dos años y medio, va a ser dos años y medio que desapareció un policía en la ciudad? Arshak. Sí. Y no lo está buscando nadie. Y no la atendieron a la mamá. Y Vicky, pongo el caso de Vicky, podría poner el caso de cualquier otro de mis compañeras y de mis compañeros. Viene siguiendo el tema con tanto amor, conteniendo a Rosita, conteniendo al hermano, hablando con la gente de la comunidad armenia, los armenios que están viendo seguramente saben de lo que digo, porque la desesperación es que nadie le dio una respuesta. Luis desapareció hace dos años un policía de la ciudad. Sí, sí. Nadie lo busca. Yo ya no sé qué hacer. Bueno, planteo, prometo que cuando venga Vidal, o venga López Murphy, o venga Rubinstein... que pedirle, yo la vez pasada creo que se lo decía a Romina Mangel y se lo decía también a Diego Iglesias en la radio que traté... Le digo a Diego, le digo, vos lo sabías, Diego es un pibe reinformado. Le dice, no, no lo sabía. Le digo, pero vos no te das cuenta que el problema no es tuyo que sos un periodista, el tema es que el gobierno de la ciudad no hizo nada para que busquemos al Jack. Ya sé lo que es. Están haciendo yoga todos, ¿viste? Porque el Chivo Rossi también está manso, Santoro está manso. Quiero hacer yoga. Pero estás como zen. Estás como... ¿Eh? Ahora estás zen, así como una cosa... Si le tirás un piropo a Vidal ya me terminó de sorprender. ¿Qué piropo? Un piropo político, ¿no? Que es algo que... Por ahí no me... No, a ver, si querés que le reconozca cosas se las reconozco. O sea, yo creo que... A ver, me parece que ella logra empatizar con un sector de la sociedad y refleja una sensibilidad que a nosotros nos cuesta, que a mí me gustaría poder reflejar también. Yo me di cuenta que hay un sector del electorado que a nosotros no nos quiere y no nos votaría, que a ella le cree y la acompaña. Entonces, como yo creo que pasa en menor medida lo mismo conmigo. O sea, en mucha menor medida yo logro hablar con un sector de la sociedad que a ella no le escucha. No la conozco en lo personal a Vidal. Entonces, por ejemplo, yo de Santilli que lo conozco en lo personal te puedo hablar bien. De Manes te puedo hablar bien que lo conozco en lo personal. A los dos que están peleando ahí en la... Los conozco a los dos y tienen un montón de virtudes. A Mario Eugenia no la conozco. ¿Ya te pregunté a quién votarías y a Santilli y a Manes? No, pero no me lo pregunte porque no te lo pienso decir. ¿A quién votarías? No, olvidate. Los quiero a los dos. ¿Pero elegirías a uno de ellos? No importa quién. No sé. No sé. Porque es muy loco. A Facundo lo quiero. Además fue... Me ayudó mucho con mi hija en un tema médico. Y a Diego lo aprendí a querer. Es un gran tipo. A ver, la voy a votar a Vicky y voy a hacer campaña para Vicky que tenemos la mejor candidata en la provincia. Pero la verdad que junto por el cambio a dos personas que tienen muchas cosas positivas. Muchas gracias por venir como siempre. Espero. Mañana te mando el Santoro un millón de dólares. Un millón de dólares. Gracias.